hola que tal hoy vamos a ver como desbloquear el bootloader del xiaomi mi5 este metodo que voy a hacer es el oficial de xiaomi sirve para los xiaomi redmi notes y practicamente cualquier xiaomi que tenga el bootloader bloqueado lo primero que debemos hacer es tener una cuenta mi creada si no la tienes voy a explicar rapidamente como crearla desde los ajustes nos vamos a la opcion cuenta mi y como no tengo ninguna creada pulso en crear una nueva cuenta y ahora me da dos opciones crear la cuenta con la tarjeta sim que tengo insertada en el telefono o usando un numero de telefono distinto yo la voy a crear usando otro numero de telefono asi que pulso en la opcion de abajo buscamos nuestro pais en este caso españa e introducimos el numero de telefono al pulsar en siguiente me va a mandar un sms con un codigo que es valido por 5 minutos tal y como dice el sms asi que introducimos el codigo que mandaron y ahora para finalizar nos pide introducir una contraseña para nuestra nueva cuenta mi introducimos la contraseña y ya tendriamos creada la cuenta y nos muestra las opciones de configuracion como localizar el dispositivo etc pulso en continuar y ahora si vamos a comenzar con el desbloqueo del bootloader lo que voy a hacer es una solicitud de desbloqueo a xiaomi que va a ir asociada a la cuenta mi que acabo de hacer asi que podria desbloquear el bootloader de este xiaomi mi5 y de cualquier otro xiaomi que tenga esta cuenta asociada ahora entramos en la web que veis en pantalla que es miui.com unlockapply y recomiendo hacerlo con el navegador chrome que suele traducir las paginas pues esta en chino y debemos iniciar sesion con nuestra cuenta mi ahora me ha mandado a una pagina porque como acabo de crear la cuenta y no tengo ni un nombre de usuario siquiera pues me pide que le ponga un nombre asi que le pongo de nombre por ejemplo chinomovil volvemos a entrar en la web de antes para hacer la solicitud de desbloqueo y ahora ya si entramos en la web para rellenar el formulario le volvemos a dar a traducir y ponemos el prefijo de nuestro pais en este caso españa pongo arriba el nombre de usuario que es chinomovil el numero de telefono de nuestra cuenta y ahora voy a poner la misma frase que puse en otra cuenta con la que ya consegui permisos para desbloquear el bootloader ademas esta escrito en un ingles es muy sencillo y con pocas palabras si veis otra frase en foros que os guste mas pues poneis esa frase pero a mi esta me ha funcionado asi que confirmamos y pulsamos en aplicar ahora deben enviar ellos un sms con un codigo valido por 5 minutos para introducirlo en el siguiente formulario asi que introducimos el codigo y pulsamos en el boton de abajo y nos aparece una ventana que nos dice que la solicitud esta enviada y que espere para recibir un sms con la notificacion que ya estaria aprobada el mensaje es como el que veis en pantalla y tarda de media unos 6 dias en llegarnos una vez enviada la solicitud una vez que ya tenemos el mensaje debemos tener en cuenta un par de cosas antes de realizar el desbloqueo del bootloader primero debemos realizar el proceso en un pc de 64 bits esto lo podemos ver facilmente en propiedades mi pc el pc desde el que he hecho el proceso es un windows 7 en algunos foros recomiendan hacer el proceso en una rom de xiaomi semanal yo lo voy a hacer en una rom estable tambien recomiendan tener la depuracion usb activada que desde los ajustes se puede activar facilmente una vez tenemos claro estos conceptos debemos descargarnos la aplicacion de desbloqueo desde la misma web que comente antes miui.com unlock pero en el telefono con la cuenta mi desbloqueada de todas formas dejare un enlace en la descripcion del video de la herramienta de desbloqueo para asi pasarla directamente a un pc windows ponemos el telefono en modo fastboot que es pulsando power y volumen menos y ya en el pc descomprimimos el zip y abrimos la aplicacion con permiso de administrador que es boton derecho ejecutar como administrador y pulsamos en agree el telefono lo podemos ir conectando ya en modo fastboot para que vaya instalando los drivers y reconociendo el pc al telefono iniciamos sesion en la cuenta mi y ahora se comunicara la aplicacion con los servidores xiaomi para chequear si tenemos permiso de desbloqueo es decir que debemos tener internet en el pc ahora acaba de reconocer el pc del telefono en modo fastboot asi que continuamos y nos aparece unas advertencias para que no hagamos el desbloqueo pulsamos en unlock y como veis el proceso es rapidisimo una vez desbloqueado el telefono funcionara exactamente igual pero desde ahora ya podremos instalar un recovery modificado y tener un control total del telefono sin las restricciones del bootloader bloqueado en un proximo video hare un tutorial para rutear el xiaomi y tambien instalar un recovery modificado yo aqui me despido nos vemos en otro video hasta pronto